Tiro libre, Stephen Rua, RCA 3, La Fama 2, RCA está ahí atrás, se te pone aquí en La Pazha, John Huerlio Mancos, una tira al겠어, gol! Anthony Diaz, RCA! John Huerlio Mancos, decidi.. Fiesta. Esa y Segurta pone un knock out para el equipo de La Fama y toca a mi son John Huerlio Mancos que a Colombia, donde con nuestra miser quartiería i di Ref eth��miar según el nombre, sus chinesos y fralas de otra compañía g phi y bala de otra esquina de viaje, esquina para arriba, donde el viento traje, bala muy bonita, colgué de noventa, tremendo pelo Carmichael. Reggie, viste que eres tiempo y por tiempo, me damos un pie así, ¿no?